¡Uy! ¡Ay, como odio a Nicolás! Le creo que me molesta hablándome de Joel y de esa forajida, pero... ¡Sí! ¡Sí me molesta! ¿Pero por qué me molesta si Joel ya fue? ¡Ah, ya sé! ¡Costumbre! ¡Claro! ¡Costumbre! Estoy acostumbrada a molestarme cada que escucho hablar de Joel y de alguna forajida. ¡Claro! ¡Ay! ¡Pero igual me llego! ¡Me llego! ¡Caray! A ver, cálmate, Fernando. Ya sé lo que voy a hacer. Yo voy, Berta, yo voy. Mateo, ven. Qué bueno que viniste. ¿Qué pasa? Vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasa? Siéntate. Ya entendí. Ese suspiro tiene nombre, ¿no? ¿Qué ha pasado con Joel? ¿Joel? ¿Qué tiene que ver Joel en todo esto? Nada, que cada vez que suspiras lo haces porque viene Joel a tu cabeza. Mateo, yo anoche no dormí pensando en el beso que nos dimos. Estuvimos en las mismas. Yo anoche tampoco pude dormir. Y eso que no es la primera vez que nos besamos, pero... Sentí como si lo fuera. A mí me pasó lo mismo. Mateo, besarte fue como... Como si viera a todas las estrellas juntas del cielo. Nunca me había sentido así. Ni siquiera cuando estuve con Joel. Buenas tardes, joven. ¿Se le ofrece algo? Sí, Berta. Desaparece. Digo, creo que ni a Mateo ni a mí se nos ofrece algo, ¿verdad? No, no deseo nada. Muchas gracias. Ay, cómo extraño a Peter. Él sí me entendía. Bueno, ¿en qué estábamos? Mateo, ¿quieres ser mi enamorado? No sabía si decírtelo o no, pero... Mi corazón me pedía gritos que te lo pregunte y... Sí. Sí que... Sí quiero. Sí, ¿qué cosa quieres? Sí quiero ser tu enamorado. ¡Oh, Dios mío! Yo sabía que iban a volver. Señora, Fernanda y yo somos el uno para el otro. Sí, eso mismo. El uno para el otro. Cuando la nona se entere, se va a morir de la felicidad. Ya era hora de que algo bueno pase en esta casa después del desastre de anoche. ¡Ay, tiene mi bendición! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ay, mamá! ¡Foto! 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 ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Foto! Prende la cámara, mamá. Sí, estoy muy emocionada. ¡Gracias!